Es mi pregunta, ¿es qué camino tomaremos para llegar a tu destino? Ya salimos. Muy buena noche, queridos amigos. Soy Julio Kirchman, como todos, los lunes aquí sentamos en la partida de este trato. Esta y esta semana asistimos al nacimiento de una nueva propuesta. Una propuesta que nos dice, cambiemos, se puede. Y como ese recipiente, refiriéndome, en realidad, a un nacimiento, como todo nacimiento, siempre trae una herencia. Y en este caso, la herencia más pesada que nos deja el misterio es una ventina dividida, como lo vimos por los conjuntos oficiales de esta última elección. Han visto, necesitamos más que nunca, gestos, actitudes. Y hoy, por ejemplo, una de ellas fue la conferencia de prensa que dio el candidato electo a Mauricio Márquez. Y esto es un, lo vi como un síntoma provisorio en realidad, algo de lo que nosotros queremos que empiece a suceder. Hay una generación que creció con la idea de, o está conmigo, o está en contra. Y también otras generaciones que adoptaron, incorporaron la idea, y se hizo carne, de que pisa distinto justamente, es un nutriente importante para una sociedad. Una sociedad se nutre del pensamiento diferente. Lo mismo que la ciencia, como lo dijo hoy, en un momento que estuve viendo, cuando estuve recorriendo mucho los programas periodísticos del sonido. Hablaba de que la ciencia también se nutre de lo diferente. Y esto, esto es algo que tiene ese partido. Nuestro desafío mayor es la batalla que debemos librar para incorporar al otro. No dejarnos fuera. Incorporar a lo que piensa diferente. El libro de librar, como dijo Nelson Castro y Puebla, el libro de él, da oxígeno y hace una sociedad más transparente. Esto es lo que se vinculó ayer con esta novedad, novedad, después de este fin de semana que hemos tenido. Bueno, aquí está, y diciendo, opa, que fin de semana es nuestra invitada. Marina Perrone, muy bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Algo trae y su presente ante acá, y queridos amigos, Marina Perrone es psicóloga de las preguntas familiar especializadas en adicciones. Es directora de la Fundación Dasein. La Fundación Dasein, no sé cómo la guida por lo que se ofrece, es una institución que se dedica a la formación, la investigación y asistencia de las adicciones. Bueno, ya creo que no hay ninguna duda que saben nuestros oyentes de qué vamos a hacer. Y hablando de adicciones fue como arranque el programa con los temas también adictivos. La primera pregunta que haría nuestra invitada hoy es que es una adicción, o sea, ¿qué tipo de trastorno es una adicción? Bueno, a ver, una adicción, desde el punto de vista bien teórico, digamos, es un trastorno de la personalidad. Un trastorno, se dice, y se cataloga como trastorno adictivo de la personalidad. Pero más allá, digamos, de lo que sería el diagnóstico más maduro, más teórico, como vamos a hablar de qué es una adicción, porque a mí me parece que le va a servir más, digamos, a los que están interesados en saberlo. Dice que una adicción es una construcción, es un aprendizaje, es decir, una adicción es un hábito que se construye durante un tiempo. Y lo que se aprende es adipositar, justamente, ese poder ser, el poder hacer, el poder crear, como estábamos hablando hace un rato, en un objeto externo a la persona. Desde el punto de vista etimológico, te viene de la palabra adicere, que quiere decir adjudicar, Ahora, lo cual uno podría decir que un adicto es una persona que le adjudica el poder a un objeto, quedando atrapado en una relación de dependencia. O sea, que estamos hablando de una relación de adicto al hábito. Exactamente. Sea la adicción que fuere, hay mucho, hay aspectos muy amplios de adicciones. Por muchos años uno pensaba, se escuchaba, adicción igual droga de dependencia. La adicción es mucho más que droga de dependencia. La adicción puede ser a cualquier objeto, ¿sí? Objeto, actividad o persona. Si hablamos de persona, hablamos de la codependencia, ¿sí? O se le llama relaciones tóxicas también, ¿no? Dependencia emocional o codependencia. Estamos hablando de una persona que deposita la idea de felicidad en el estar con el otro, fundiéndose con el otro. Y en este fundirse con el otro se pierde. Lo que no sabe es que al perderse a sí mismo, por supuesto, va a perder al otro. Es una trampa. Si hablamos de la ludopatía, bueno, es la adicción al juego, ¿sí? Que es muy parecida a la sensación de un cocairómano tomando cocaína. Un ludopatía está viendo como la bolita rueda, ¿sí? Y está por perder todo lo que tiene en unos pocos segundos, ¿sí? Ese bombazo de adrenalina es muy similar al bombazo de adrenalina que siente un cocaínómano cuando está en consumo. Y podemos seguir en edades más chiquitas, la franja de etalia más chica. Y bueno, sí, pero no, nosotros vamos a llegar a Chupete. Chupete a veces sirve, es un buen aliado a Chupete a veces, pero la ciberdependencia, ¿no? Hoy, digamos, los niños los cubres con esta dependencia de la tecnología celular, computadoras, playstation, tablets, y absolutamente todo aparato que los ponga en red, ¿sí? Y de alguna manera, si uno piensa que estamos en la era de las comunicaciones, llegó la era de las comunicaciones, pero se ha perdido el contacto. Esa es una consecuencia de la ciberdependencia también, podría decirte, fuera, entre otros elementos. Entre otros elementos, sí, pero se ha perdido el contacto con el hombre. Reemplazándolo por web en red, por hablarse a través del chat, a través del whatsapp, a través de... Pero estamos en un tránsito, y hoy esto, hablando así como madres de pubes, sobre todo, es un fenómeno bastante, en la voz general, que los chicos no se meten a otras casas, no se llaman por teléfono, se comunican todo a través de estos aparatos, y ni siquiera los santos le llaman por teléfono. Pero bueno, volviendo a la adicción, digo, es como... Es una época que estamos viviendo, y como hablábamos hace un ratito, salimos de una sociedad donde el valor, el primer valor era la productividad, a una sociedad donde el valor más preciado es el consumo, a lo cual parte, digamos, de este fenómeno, de las adicciones que van creciendo en cantidad y en calidad, tiene que ver también con el drama de la actividad social, digamos, de consumo, pareciera ser que nos va a garantizar la felicidad. Después de un corte que vamos a instalar ahora, vamos a volver a tocar esto desde este lugar, y me gustaría mucho hablar primero de algo, pues estás hablando de consumo, de algo que también nos incluye a consumo, que es el tema de, por ejemplo, lo que mencionaste hace un ratito, los contactos. Hoy día los chicos tienen muchas dificultades para sacarse las chicas, por ejemplo, para las fiestas y, bueno, el tema de las previas, todo eso lo vamos a tocar ahora en este bloque que sigue, dentro de un ratito, pero me gustaría, de paso, introducir una novedad en este programa. Le gustaría preguntar a los oyentes, por ejemplo, en este caso particular, el tema de hoy, si nos pueden transmitir qué adicción practican. Puede ser de ir en bicicleta, como les decía alguien, y vamos a presentar un ratito, que no veo que están llegando ahí al tren justamente, o, como dijimos, múltiples, múltiples dependencias, de algunas cosas que son sanas, pero que de algún modo se pueden transformar las chicas. Yo puedo decir que la bicicleta es muy sana, pero aquel que dice, ah, si yo no atuve en bicicleta hoy, me moriré, me asfixio, ya se transformó en una chica. Vamos a hablar de todo esto, cuando lo vamos a teatro, y luego vamos a... Amigos, obra de teatro para estos días. El viernes a las 22, Esoa, escrito en su nombre, sobre la vida, y obra del más grande poeta portugués, el siglo XX. El viernes a las 23, trae tan pequeños círculos sobre el amor y el suicidio. El viernes a las 21, les ofrecó con vocabos, que trata sobre un tango y un coro. Noches de flamenco, es una muy interesante función, que les ofrecó el sábado a las 20 y 30. Un hombre sin suerte, el sábado también a mi favor a las 20 y 30, el hacedor de mundos, el domingo a las 19, es una historia de un joven lleno de deseos e imaginación. Todo esto voy a darme alude a la última que vamos a hablar del tipo de trabajo. El ángel de la culpa, la última obra que les ofrezco para el domingo a las 20, es un thriller psicológico, para todos aquellos que llame la Kiel 4899, uno, seis, dos, tres, les ofrezco estas obras que están prácticamente saliendo del pastel, porque ya se tiene el fin de año y no solo están prácticos efectivamente. Vamos a ir a un tema musical, si les parece bien, donde vamos a hablar de justamente tu vicio, por Charlie García, aquellos que quieren llamar por todo lo que hablamos. Y en el bloque 4809162. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exactamente. Judith, muy bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. 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 La, digamos un poco el nombre lo dice. Previa a divertirse. Pero el tema es qué hacen en la previa y para qué la previa. Porque una cosa que la previa fuera un instante en donde estos chicos se pudieran encontrar en una casa o en algún lugar en donde pudieran intercambiar, divertirse, charlar, y después ir a bailar, esperando la hora de ir a bailar. Pero en estos años realmente la previa se ha transformado en otra cosa, se ha transformado en un encuentro en un encuentro en donde se toma alcohol, ¿sí? Pero no se toma alcohol como algo que acompaña un, digamos un encuentro entre amigos, sino que la toma de alcohol termina siendo el objetivo principal, es tomar alcohol para, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. La cuestión es el para. Y además es esto de previa. Exacto. ¿Qué pasa después? ¿Y por qué tiene que ser tan intensa esta preparación para el después? Bueno, ahí entramos, digamos, en esta cuestión que veníamos hablando de la capacidad del humano, del poder del humano. El poder divertirse, ¿sí? Por eso digo, se cambia el foco, ¿sí? De un encuentro entre amigos a un encuentro en donde se utiliza el alcohol como, digamos, modificador del estado de ánimo, modificador del estado de la conciencia para poder divertirse. Como si la garantía de tomar alcohol, digamos, sea la diversión. Y si no hay alcohol, entonces ya no es divertido. A lo cual ya estamos desplazando ciertas, digamos, ciertas cuestiones importantísimas como lo que es el encuentro, como la amistad, ¿sí? El contacto entre los seres humanos. Y por otro lado, la capacidad del humano de divertirse sin necesidad de una sustancia caliente del estado de ánimo. ¿Qué nos pasa? Es decir, ¿hay conductas sociales adictivas y, como sociedad, cómo nos hacemos responsables de haber generado estos espacios? Porque no son los adolescentes los que crearon la previa. La previa la creamos nosotros, desde nuestros módulos sociales, desde nuestro andamiaje de consumo. Bueno, cuando yo decía antes esto de que la adicción es un proceso que se aprende, ¿sí? No solamente se aprende, digamos, en el seno de la familia, sino que se aprende, digamos, en un conjunto de mandatos sociales. Hablábamos de esta sociedad consumista, en donde también constantemente, a través de la publicidad, a través de los medios de difusión, van transmitiendo ideas que van quedando plasmadas, ¿sí? En la educación de nuestros hijos. No somos los únicos que son nuestros hijos. Desde lo que es la hipótesis sistémica, ¿sí? Uno dice que el paciente, digamos, sintomático, en este caso el adicto, es el chivo emisario de un sistema familiar disfuncional. Yo digo hoy, no solamente de un sistema familiar disfuncional, es un sistema social disfuncional. Un sistema social que nos enseña que el placer, ¿sí? Es el valor máximo en este momento, el placer inmediato, la búsqueda del placer inmediato. Por sobre la satisfacción, que sería una emoción mucho más. Yo siempre digo a los pacientes, yo los invito a que se acaricien en la mano, ¿no? Y uno en los primeros segundos siente placer, pero si vos seguís, y seguís, y seguís, el placer desaparece. La satisfacción es efímero el placer, es momentáneo. En cambio, la satisfacción es una sensación, es una emoción que perdura muchísimo más. Pero para tener satisfacción tenemos que haber hecho algo bien. Me gustaría este ejemplo tenerlo presente y usarlo para varios temas que vamos a tener en este programa. Por ejemplo, vos hablás del placer recién dentro de esta búsqueda del placer. Me gustaría destacar un tema que es cómo es el ciclo adictivo. Cómo comienza la búsqueda de la droga, todo ese tema. Y después me gustaría volver al tema del placer porque también se da una contradicción acá. Sí. El adicto, ¿no? El adicto, seguramente. El ciclo adictivo, por eso digo, tiene que ver como... O sea, es como cualquier ciclo de aprendizaje. La primera vez que una persona... Hablamos de drogadependencia, ¿sí? La primera vez que una persona consume, muy posiblemente sea en búsqueda de diversión. Ajá. Por eso hablábamos de las previas, ¿no? En general va en búsqueda de diversión, curiosidad, la curiosidad propia del humano y sobre todo del adolescente. Sí. Agustín de Moreno nos envió un correo que dice, cuando era chico, antes del Paco, la Vultanca y el Solbente, dábamos vueltas para marearnos. ¿Cuál es el origen de esa búsqueda? Como hablaste de la búsqueda, incluí el marido de Agustín de Moreno. Gracias, Agustín. Claro. Bueno, en realidad es buenísimo lo que él dice porque los niños, en general, dan vueltas para marearse, ¿no? Los chicos chiquititos dan muchas vueltas. Es un juego bastante típico que uno dice, para que te vas a marear. En general lo que buscan es, digamos, modificar un poco la percepción, la mente, ¿no? Es una percepción como loca. Cuando vos das vueltas, das vueltas, das vueltas y quedas mareado, todo se te mueve, todo está transformado, perturbado. Pero bueno, qué bueno. Entonces ahí entendemos que nuestro cerebro es capaz de todo. de poder entrar en estados alterados de la conciencia sin ningún objeto fuera de nosotros mismos. Y esto los niños lo saben. Luego lo olvidamos. Ahí está la ventilación famosa. Eso. También. También. Al igual, por eso digo, el principio es una búsqueda de diversión. Cuando sos chiquitito, das vueltas y te pones todo mareado y loco y ves todo raro. Después cuando van creciendo lo buscan, lamentablemente, hoy lo buscan a través de alguna sustancia. La primera vez encuentran que su estado de ánimo se modifica y dicen, ah, qué bueno esto, ¿sí? La primera vez puede ser, digamos, azaroso, puede ser un encuentro, digamos, estar en el lugar indicado con las personas indicadas en situaciones indicadas y se dio la prueba de la sustancia. Ya las veces siguientes hay una búsqueda voluntaria, ¿sí? Y cuando va avanzando el proceso ya hay lo que se llama craving, conducta de búsqueda. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va aprendiendo, va adquiriendo una conducta aprendida que es la búsqueda de la sustancia para lograr nuevamente ese placer o ese sistema de recompensa, como se dice desde el punto de vista más neurológico. Y ahí no solamente se va incrementando, vamos pasando a fases más avanzadas, se va incrementando la cantidad, sino se va incrementando la calidad. O sea, ya buscan nuevas sustancias diferentes, ¿sí? Van incrementando en cantidad, va habiendo una tolerancia de parte del cuerpo del sujeto, ¿sí? Hay una duda que tengo porque generalmente se toma el concepto de la droga como un estado de lucidez o de particular capacidad de percepción. O sea, porque creo que ahí hay un montón de tabú expuestos y proyecciones y sería interesante ver qué es lo que sucede en realidad, ¿no? Hay, bueno, ustedes sabrán, hay, digamos, literatura que ha, en algún punto, ha influenciado muchísimo esta mirada, ¿no? Exactamente. Si bien, digamos, algunas sustancias como el peyote, la mezcalina, han sido utilizadas antiquísimamente como ritos iniciáticos, pero son estados de conciencia agregados. Y es más, ¿no? Creo que cada cultura buscaba una alteración determinada en función de la planta o de lo que tuviera para extraer esa droga, ¿no? Totalmente. Entonces, igualmente, la pregunta que me hago es esta, y siempre, digamos, invito a repensarla. Si nosotros necesitamos, ¿sí?, de una sustancia para abrir una puerta que tiene que ver con un camino de búsqueda espiritual, entonces, ¿qué hacemos? Compramos espiritualidad, profundidad, diversión, ¿sí? Todo lo tenemos que adquirir desde afuera. Y el tema de la conciencia. Y el tema de la conciencia, a través de la luz a los niños, a través de meditar, a través de pintar un mandala, a través de tantas, hiperventilarse, como decía recién Julio, a través de aprender, digamos, a entrar en diferentes estados de la conciencia, lo humano es capaz, porque nuestro cerebro es un botequín químico, tiene absolutamente la capacidad de recrear todos los estados emocionales. No necesitamos ritos iniciáticos, ni sustancias, para abrir nuestra conexión con nuestro loco interno. Como dice Daniel, que lo hablábamos un poquito antes. Luis dice, empecé con porno, pasé a la cocaína, pero la consumo muy de vez en cuando, soy adicto, no me gusta. Qué divino. El tema es, a ver, Julio, ¿no? Julio se llama. Luis. Luis. El tema, Luis, es para qué la consumen. Hay una, o sea, cuando uno, a lo teórico crudo, se habla de que la diferencia entre el uso, el abuso y la adicción, aquí se está, es una diferencia cuantitativa. Lo que pasa es que es muy tramposa, porque yo digo, yo solo consumo los fines de semana. Sí, el tema es cuánto. El tema es por qué y para qué. Entonces, si una persona, digamos, ya está en una etapa en la que requiere de consumir cocaína o marihuana para poder ir al encuentro de diversión, ir al encuentro de una conexión espiritual, al encuentro de desinhibirse socialmente, entonces se ha establecido una dependencia. Me gustaría volver a conversarlo después del corte, este abordaje a través de el intentar cambiar un estado digno. Y a eso creo que apunta lo que estás diciendo. Amigos, vamos a ir a un corte muy breve y enseguida volvemos aquí a 3 Nocturno. Nuestro teléfono, 4-8-9-9-1-6-2-3, el correo, como siempre, 3-nocturno-n-arroba-radiopalermo.com.ar, ya tenemos varios mails, saludos, Mirónica, y Bisonía de Caballito, un muy buen programa, lo dice. Atención, señores pasajeros, el reno turno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por defectos técnicos. Encuentro, las molestias ocasionadas. Inicio espacio publicitario. Rodicería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Rodicería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las listas, reservar con anticipación. Fin espacio publicitario. Fin espacio publicitario. Fin espacio publicitario. Sanando el alma. Un programa donde usted es el protagonista. Miércoles a la medianoche. Sanando el alma. Con la profesora. Nina Molina. Y Raúl Rosado Volpe. Radio Palermo. 94 y 7. Producciones independientes. Un mundo de ideas. Las ideas y la realidad. Nuestra calidad de vida. Un mundo de ideas. La vida examinada. Un mundo de ideas. La conexión con nuestro interior Un mundo de ideas La conexión con el afuera Un mundo de ideas Conducido por Felipe Sánchez 9.23 horas Radio Palermo 94.7 Causil en psicoespiritual Es el camino para ser uno mismo Causil en psicoespiritual Es el proceso de convertirse en persona Causil en psicoespiritual Es la ruta que dicta tu corazón Causil en psicoespiritual Con la conducción de José Luis Martínez Larrea Causil en psicoespiritual Todos los jueves A partir de las 16 horas Causil en psicoespiritual Combina tu alma Y más allá Aquí No Sao que yo le puse en cargata Segunda hora Cuantando y más enjado Sí, sí, sí Se fue el parque Sacaste nada Sigue la moja ¿Qué te pasa? Yo trato mal Y te cuando te me ha mojado Mejor que hasse callado Que hola O cabrón Que un día más Un día Ok Si se puede pensar Antes de hablar En la radio No me escuchas 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 No me escuchas Es increíble No me escuchas Todos los jueves De 17 a 19 Desde Buenos Aires Y hacia todo el mundo R.P.M.M. 94.7 R.P.M.M. Radio Tierra Producciones y reprimidas Inicio espacio publicitario Dinamarca Seguía y restaurante Salguero 2,069 David Alguardo Los jueces Seguidos Fin espacio publicitario Parajas Parajas No Dependiendo Sin Gracias Seguimos aquí Entre el Nocturno Acompañado De Marina Perrón Es psicóloga Terapeuta Familiar Especializada En adicciones Te podemos hablar De lo que es Directora Porque es directora De la Fundación Dasay Que es una institución Que se dedica A la formación Investigación Y asistencia De las adicciones Reciente Otra llamada Más Por teléfono En este caso Raúl Que nos dice Que nos dice Adelé Concurrir tiene que ver con el contacto tiene que ver con un protagonismo de parte de él por ejemplo si el caso de Raúl fuera que va a todos los homenajes y no se pierde y uno, ahí sí pasa a ser un vicio no, el tema es que no pudiera vivir sin hacerlo claro, o sea si él hoy no fue a un espectáculo y siente una sensación de vacío y angustia bueno, ahí tendríamos que pensar qué está poniendo arriba el espectáculo, pero si él disfruta de todas estas actividades es sumamente nutritivo que siga haciéndolo no te lo preguntarán a vos la pregunta es ¿existen personas libres de adicciones? es digamos muy interesante tu pregunta, muy difícil de contestártela creo, por eso digo creo que estamos en una sociedad digamos muy adictiva pero también creo que hay personas que pueden tener digamos gustos, intereses pero no por eso quedar esclavizados digamos de ese hobby interés, motivación gusto específico el problema el problema comienza cuando la persona no puede dejar de hacerlo si bien una persona puede tener ciertas características de personas de adictivas no quiere decir por eso que tenga una adicción concretamente si vivimos en una sociedad con muchas características adictivas si omnipotencia baja tolerancia a la frustración digamos incapacidad de aceptar límites vivimos en una sociedad sumamente agresora pero digamos no necesariamente una persona con ciertas características de personalidad adictiva va a construir una adicción concretamente me gustaría que a los oyentes si se les ocurre algo referido a los miedos a caer en una adicción que sea nociva no como dijimos en el caso Raúl que lo dijo Marao pero yo todo lo que hace Raúl es interesante satisfacción y placer ¿no? se va a diferenciar tal cual que la satisfacción se construye es importante me gustaría decir si alguien se le ocurre algo referido a los temores que esto implica y además ahí sí se lo pregunto a la invitada si nos puede dar algunos tips con referencia a los temas que podemos estar alertas para detectar adicciones estamos hablando fundamentalmente de las drogas sin ser en este caso ahora y en realidad esto va bueno vamos a dirigirnos a los padres ¿no? porque cuando uno habla de detectar habla de detectar tempranamente una de las cuestiones que nosotros siempre digo nosotros porque ya hablo institucionalmente ¿sí? que nosotros le recomendamos a los padres es primero estar muy atentos a quienes son los amigos de nuestros hijos ¿sí? en general cuando un adolescente empieza digamos con una situación de consumo hay ciertas características que son bastante notables pero los papás tenemos que estar tenemos hablo en plural porque yo también soy madre tenemos que estar atentos y tenemos que estar dispuestos a verlo da mucho miedo verlo ¿sí? dentro de estas digamos de estos tips que vos me pedís generalmente cambios de amistades abruptos ¿sí? bajo rendimiento escolar deserción escolar cambios de ánimo ¿sí? venir los fines de semana en mal estado luego de ir a bailar o tener reuniones con amigos en mal estado me refiero empezar con digamos con estado de intoxicación con alcohol ¿sí? que son las primeras manifestaciones ya cuando estamos hablando de una persona que está de un adolescente que está consumiendo marihuana estamos hablando de un chico que va a venir con los ojos posiblemente enrojecidos o vamos a encontrar colirio entre sus cosas o papelitos de armar ¿sí? o digamos cosas un poquito ya más graves ¿no? porque lo preocupante es que nosotros hoy recibimos consultas de los padres que en general el discurso es mi hijo venía fumando marihuana ¿sí? pero ahora estamos muy preocupados porque toma cocaína esto digamos nos habla de una sociedad que ha levantado su nivel de tolerancia al consumo de alcohol y al consumo de marihuana en donde viste que hace años pensando por esto de si legaliza la marihuana o no se legaliza en realidad es una cosa un poco hipócrita porque la marihuana está legalizada porque está todo uno fumando por la calle y ninguno queda preso yo digo hay una tolerancia social importante al consumo de alcohol y al consumo de marihuana los padres recién se preocupan cuando se enteran que sus hijos consumen o cocaína o éxtasis entonces ahí vienen a la consulta yo lo que invito a los padres es a parar este ciclo antes porque después digamos no es que sea tarde un tratamiento se desarrolla pero cuando vos haces prevención temprana o asistencia temprana te garantiza que ese adolescente o ese joven no esté tan deteriorado y no haya pasado por pérdidas importantes como escuela trabajo personas salud yo recién dije estar atento a síntomas que la palabra que usé son los tips digamos dentro de estos síntomas que son el antídoto justamente de esto aparentemente entre comillas la vida salud o el deporte es totalmente antagónico o puede ser que no exista también un padre que dice ah no mi hijo hace mucho deporte y ya está salvado no lamentablemente no está salvado nosotros en la institución tenemos varios pacientes muy deportistas muy deportistas que han sido muy deportistas que siguen siendo deportistas o viste que hay culturas como el tercer tiempo no quiero nombrar deportes específicos porque porque están todos los deportes hoy hoy lamentablemente tenemos una sociedad en donde el consumo de sustancias digamos específicamente se ha digamos se ha ampliado a ámbitos digamos impensables para mejorar el rendimiento de parte de parte por ejemplo ahora un tema por ejemplo la competencia tiene que ver algo con esto con la rigitud de la competencia al competir con el otro y de no construir con el otro y esto se engancha también con la violencia porque uno digamos todos creo que todos estamos pidiendo paz digamos en este país en el mundo pero para erradicar la violencia tenemos que erradicar la competencia es un poco lo que yo decía Azul al principio este país dividido ¿no es cierto? estas antinomias todo el tiempo en donde hay como también una mentalidad muy exitista el que triunfa el éxito que creemos por éxito quienes son exitosos antes de cambiar el tema el que se interrumpió es Sudip nomás Sudip vos hablaste de competencia con su correo de Luis de Palermo que nos dice hola Julio invitada y entre paréntesis y Sudip la dirección a la violencia se da en el fútbol como espectáculo en discusiones siguientes en los foros periodísticos y con la manera de pensar en todo en términos de rivalidad en lo que vos dijiste en vez de interesarnos en qué se dijo de notable en un debate por ejemplo preguntamos quién lo ganó ahora venimos el debate justamente bueno sí hay un tema que hoy conversábamos era el tema de las adicciones sociales con referencia a esto del fútbol y la competencia sería interesante que sí en realidad digamos con respecto a esto de la violencia porque esto del fútbol digamos de estos movimientos sociales tan tan apasionados para hacerlo de alguna manera que también por supuesto sabemos que hay intereses económicos políticos por detrás esto vamos a digamos hacerlo en costado pero tiene que ver con esta cuestión digamos muy humana de quién tiene la razón y con un paradigma que de alguna manera nos viene gobernando desde hace muchísimos años ¿sí? donde digamos la pregunta es si nosotros somos capaces de acceder a la realidad real ¿no? o sea la percepción de uno siempre es una percepción digamos en donde distinguimos una parte de ese todo a lo cual si yo solo tengo la capacidad de distinguir una parte ¿cómo sé si tengo la razón? y por otro lado en una discusión ¿quién gana? el que tiene la razón o se gana una discusión cuando llegamos a un acuerdo y entendemos la diferencia pero tiene que ver con estas cuestiones de educación con estos mandatos sociales con estos memes ¿sí? como hablábamos hace un rato en donde estos pensamientos capaces de replicarse bueno creo que hay un movimiento desde hace un tiempo en donde la mentalidad está tratando de ir cambiando estamos en proceso en donde las personas empezamos a entender que no hay nadie que tenga la razón y que mientras que pensemos que alguien tiene la razón van a seguir existiendo la violencia van a seguir existiendo las guerras porque porque para tener razón se ejerce violencia quizás esto de tener razón tiene que ver con el meme claro es decir el meme es tener razón tomar el poder cuando en realidad lo interesante es estar en la duda ¿no? para construir para su poder bueno esto es un poco pues las personas que nos gusta el estudio la filosofía el arte bueno Sócrates ¿no? decía ya sólo hace que no sé nada en donde no dudamos en donde como decía el maestro en donde la chaza está llena no entra nada sí y está denostado esto entonces a través de todo esto se busca una solución rápida cuando justamente lo interesante es esa búsqueda dentro de la duda del caos para encontrar el orden propio para cómo se encuentra el orden hay cosas emblemáticas en nuestras generaciones jóvenes desamores por ejemplo un tema que vosé que anuncié en un momentito del programa fue el tema de la dificultad de los chicos para acercarse a las chicas y dificultades que tienen las chicas también por ejemplo cuando hablábamos de la previa los chicos que tienen las chicas y les cuesta acercarse sí bueno creo que también esto tiene que ver con digamos con con estos movimientos sociales pendulantes ¿no es cierto? venimos de una de una sociedad más antigua muy machista luego digamos apareció este movimiento feminista de lucha por los derechos de la mujer muy bien pero hoy creo que nos estamos yendo al extremo contrario hoy estamos digamos donde la mujer más que buscar igualdad me van a matar las feministas con lo que voy a decir pero lo lamento más que buscar la igualdad de oportunidades igualdad de derechos están queriendo borrar las diferencias y si borramos las diferencias de género esto va a ser muy aburrido yo siempre digo paso el banco veía de tonto y la confusión de buscar la igualdad en vez de revalorizar la identidad y unir esas diferencias para construir totalmente pero es un elemento irrevitable ante todo la impresión mía no es cierto ante todo estable por ejemplo y va a estar que después se instale si se instala como una competencia que vos mencionas es una cosa si se instala como un modo de tomar posesión de sus novios ser enfrentado su juzgado tantos años su historia que sigue su juzgado en algunos por supuesto nosotras somos de las que tenemos la suerte de estar en este 20% y si veo el chiste que lo dije cuando vos dije que no se me vengan las feminitas del cielo por eso argumenté yo creo que lo importante justamente es que hoy digamos esto del destape no solamente no solamente es el tema digamos del lugar de la mujer sino es el tema también de venir de una sociedad de mucha represión en donde también uno un destape de la sexualidad no solamente hablaría de el baile de seducción claro y al gracia el macho digamos en todas las especies animales iguales totalmente y hoy bueno esto yo lo contaba Julio con pacientes chiquitos más adolescentes más puberes digamos en las matines no es cierto que hoy lo que uno escucha a través de ellos es que en realidad el juego de seducción no lo establece el varón lo establece la mujer pero de una manera bastante agresiva es acercarse y tomar posesión de ese varón y el varón está en una posición totalmente pasiva y la mujer es activa y bastante agresiva y por otro lado la sexualidad es un lugar de mucho exhibicionismo y una sexualidad basada en lo visual ¿sí? entonces bailando delante por ejemplo se pone a bailar delante de él como me dijiste y después sigue bailando delante y eso tiene derecho a besar a un beso claro a un beso o sea ahí vamos a denotar la edad pero años atrás en nuestra época primero te agarraban la mano o te invitaban a bailar después te agarraban la mano y después tal vez quizás no oye y yo te veo allá estoy vieja y ahí se ha dado vuelta todo bueno lo que es interesante es ver es como que nos estamos haciendo objetos claro exacto es decir el consumo ha terminado transformándonos en objetos a nosotros de consumo y desde la sexualidad también es un objeto un objeto para ser consumido por eso digo esto de lo visual ¿no es cierto? el exhibicionismo y esto lleva digamos aunque lo debemos un poco del tema pero lleva a mucha gente a una insatisfacción sexual importante porque se busca replicar en la intimidad esto que se vende visualmente ¿no? este sexo de ser refrenado ¿no es cierto? de sexo visual ¿sí? cuando en realidad la sexualidad pasa por un lugar pasa por un lugar por un lugar no por la exhibición y esto es lo que hoy digamos yo creo que estos varoncitos se les está haciendo difícil ¿eh? y bueno ahí también se engancha el cómo yo digamos enfrento a esta situación el interés social la timidez ¿quién se hace responsable de esta sociedad que estamos haciendo? porque los chicos simplemente están recibiendo nuestro mandato social ¿quién debe hacerse responsable de esto que está pasando? porque los chicos no tienen ninguna responsabilidad sobre estos roles que están tomando para nada como sociedad se los dimos ¿quién debe resolverlo? y el tema es que estamos complicados porque vos fíjate que estamos en una sociedad donde uno de los valores otro de los valores es la juventud eterno entonces tenemos un fenómeno bastante complicado en donde vos viste que la pubertad ha bajado en la franja etaria hoy tenemos púberes sobre todo niñas 10, 11 años la adolescencia se ha estirado tenemos adolescentes de 30 ¿sí? tenemos los adultos 5, 6, 5, 6, 40 tenemos los adultos que no quieren envejecer y entonces tenemos toda la industria de digamos de la estética recuerdo y entonces el último que apague la luz ¿quién es el adulto? sí recién hablaste de valores sí recién hablaste de valores me gustaría tocar dos temas uno sería el primero y después te voy a preguntar el segundo un manual dedicado a la educación de valores que vos mencionaste ¿de qué se trata? bueno tuve realmente el honor este año de ser convocada por la Fundación Fe y Alegría que es una fundación fundada por jesuitas generada por el Vaticano me han encomendado la misión de hacer un manual de prevención en donde yo digamos consideré que tenía que estar basado en dos pilares importantes uno era la educación en valores y la otra era la educación emocional ¿sí? como factores preventivos primarios ¿sí? no está dedicado digamos a un poco lo que hablábamos en el corte ¿no? el tema de la prevención ¿cómo uno hace prevención? la prevención en este país ha sido dirigida a brindar información y a digamos a prevenir acerca de todos los riesgos que digamos que contrae tanto digamos en el caso de la drogadependencia los daños para la salud como la ludopatía digamos los daños económicos como en diferentes adicciones y realmente las campañas de prevención en estos años no han sido muy fructíferas a lo cual esto nos invita a pensar digamos desde dónde la campaña de prevención y ahí bueno hablábamos de esto de la publicidad un tema de lo emocional que me interese si a que aclares la prohibición generalmente incentiva al adolescente o al joven a romper cómo se hace sin prohibir para orientarlos a no caer en estas trampas de las adicciones y bueno ahí está esta pregunta que es el judicio algo que vos hablaste ha referido a que no hay suficiente la información no alcanzamos a decir la droga mata no ahora sí bueno y ahí lo enganchamos con esto de educación y emocional y en valores en realidad como justamente no sirve no te drogues te hace mal porque el adolescente va y hace lo contrario automáticamente nosotros podemos considerar digamos el consumo de sustancias con todo lo que hemos hablado como un mecanismo de afrontamiento al estrés ¿sí? el estrés social el estrés digamos de conflictivas emocionales el estrés que tiene que ver con conflictos internos estrés estrés abarca absolutamente todo es un mecanismo de afrontamiento evitativo ¿sí? a lo cual si yo en tempranas edades digamos entreno en habilidades emocionales habilidades de resolución de dificultades habilidades en afrontamiento del estrés voy a poder aumentar el porcentaje de aquellas personas que no elijan digamos un mecanismo de afrontamiento evitativo que no es cualquier tipo de adicción sino que elijan otro tipo de mecanismo de afrontamiento como es afrontar el problema ¿sí? resolver la emoción buscar el apoyo social exactamente exacto cuando sigue es importantísimo el estrés tres adicciones está totalmente de la cama tenemos dos, tres minutitos nada más de una pero no quiero dejar de llevarte a ti a tu institución ¿qué es la SAIN? la SAIN es mi tercer hijo ¿sí? la SAIN sobre todo es adolescente joven y es casi un puber digamos bueno la SAIN en realidad primero digamos voy a explicar por qué le puse el nombre de la SAIN es un término de la filosofía de Heidegger ¿sí? la SAIN es un ser arrojado al mundo en búsqueda del sentido exacto por lo cual una de las digamos de los valores y de las ideas que conduce nuestra institución es no pierdas tu camino construido ¿sí? es una institución que nos dedicamos a la asistencia a la investigación a la formación de profesionales en este campo ¿sí? y a la prevención justamente somos un equipo realmente de profesionales que creemos en el trabajo multidisciplinario y bueno estamos en el barrio de Urquiza tenemos una página de web que es www.fundaciondasein.org.ar ahí están todos los datos teléfonos mails artículos que las cualquier persona que esté interesada puede bajar artículos sobre codependencia artículos sobre la prevención es posible donde se hablan de estos tips que vos me preguntabas un artículo sobre quinoterapia en adicciones que bueno es un tema que da para tanto que no alcanza un programa para abarcar todos los temas pero bueno ahí pueden digamos ingresar a la página y bajarse digamos los papers y vamos en estas semanas a agregar algunos artículos más de interés general ¿sí? bien ¿Pristán también se revisió a la gente con terapias directas? no es una información no sí, sí trabajamos digamos tenemos dos tratamientos un tratamiento de tipo ambulatorio un medio hospital de día y tenemos algo que es importante gracias por preguntarme que tiene que ver con un grupo de referentes el grupo de padres es una actividad abierta a la comunidad para aquellos padres que estén con digamos algún familiar con algún problema de adicción que pueden ser todas estas adicciones que hemos nombrado se pueden comunicar con la fundación y asistir a estos grupos de referentes en donde nosotros guiamos al familiar al referente responsable a poder traer a aquella persona que está en problemas a la comunidad gracias gracias querida invitada por haber estado con nosotros gracias por invitar un placer un placer hoy estuvo con nosotros hoy estuvo con nosotros Marilia Perrone psicóloga terapeuta familiar especializada en adicciones y directora de la fundación y gracias y gracias Noelia por la operación técnica gracias a Laura que nos tuvo al teléfono y amigos cambiemos se puede y hoy pudimos tener con nosotros también a su disciplina pero el próximo lunes muchas gracias a todos muy buenas noches de Buenos Aires y hacia todo el mundo